En Madrid hay un barrio que hoy conocemos como Malasaña, pero que se llamó Barrio de Maravillas. Y aquí, en el número 32 de la calle San Vicente Ferrer, vivió una escritora maravillosa, Rosa Chacel. Había nacido en Valladolid en 1898, pero su familia se trasladó a Madrid en 1908. Rosa, ¿cómo vinisteis a vivir a Madrid? Pues que mis padres decidieron venirse a Madrid, a casa de mi abuela, que vivía en el barrio de Maravillas. A los 12 años me admitieron en la Escuela de Artes y Oficios de la calle de La Palma, porque yo quería ser escultora. Hasta que descubrí mi otra vocación. La de viajera, un lápiz y un cuaderno, estorban tan poco. Así que me hice escritora. Sus vivencias en la calle San Vicente Ferrer aparecerán en dos de sus obras, Antes del Amanecer y Barrio de Maravillas. Publicó artículos, críticas y traducciones, pero sus novelas permanecieron sin editar hasta 1968. Por fin, la obra de una escritora de 70 años, de la que nadie había oído hablar, encontraba en dos generaciones después de la suya, su verdadero público. Comunidad de Madrid